Por mucho que Pedro Sánchez tratara ayer de copar el protagonismo de la escena política con esa segunda ridícula carta, la verdad que hubo una protagonista, para bien o para mal, pero sobre todo para lo ridículo, que fue Pilar Alegría. Fue la encargada de recibir todas las preguntas acerca de la citación de Begoña Gómez al juzgado para el día 5 de junio. Y la verdad que fue dejada auténticamente sola delante de una jauría de periodistas durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno por la primera hora de la tarde y por la tarde en el mismo Senado, donde se tuvo que encargar ella solita de buscar los argumentos para hacer frente a lo que más bien parecía una gangbang. Sí, porque si algo recuerda la función de Pilar Alegría, ayer, es la de una actriz no por ante una escena con una gangbang. Y la verdad que sus expresiones faciales, su lenguaje no verbal y corporal se parecía mucho a la de una actriz no por. Sí, la verdad que tuvo que inventársela como pudo para salir de una situación donde ella decía que estaba recibiendo grandes cargas de fango en la cara, cuando, sin embargo, lo que estaba haciendo era escupir ese fango por la boca. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar cómo actúa Pilar Alegría en calidad de actriz no por ante una gangbang del fango. Venga, vamos allá. Bueno, tal vez, mientras corría la música del vídeo, ha sido rápidamente a buscar que es una gangbang, ¿no? Bueno, la gangbang es una nomenclatura que se utiliza para determinadas performances de actrices no por que normalmente se enfrentan a grupos de hombres que, bueno, hacen de todo con ella y terminan teniendo un final feliz normalmente en todo su cuerpo. Así que imagínate grupos de 6, 7, 8, 10 personas que van todos con una única actriz que copa toda la escena. Y parece ser que Pilar Alegría fue la encargada de tener esa función ayer. Fue dejada auténticamente sola ante el peligro, tanto en la rueda de prensa, donde sí había otros ministros que Perón no quisieron hablar de eso. Fue ella quien se encargó de dar respuesta a todas las cuestiones acerca de la citación de Begoña Gómez. Y en el Senado, prácticamente, lo verás de las imágenes, la bancada de los ministros fue vacía. Acabó totalmente vacía, estando solo Pilar Alegría prácticamente. Y un ministro más, pero fue ella la que tuvo que hacerse cargo de afrontar esa situación. Y la verdad que se le puede ver, lo que vamos a hacer en esta imagen, en este vídeo, es analizar su lenguaje facial, sus expresiones no verbales, porque muestra la verdad que dio señales. Yo en algún momento pensé que llegaría incluso a llorar. Yo creo que ayer Pilar Alegría se fue a casa rota, planteándose realmente, si merece la pena, bailarle el juego. No quedarse en política, sino bailarle el juego tanto a Pedro Sánchez. Al final es perder la reputación política propia para hacer las partes de una persona que tiene tomado a un partido político como un cortijo propio. Y que, si no son los suyos los que lo logran echar, va a ser difícil realmente sacarla y de dónde está. Pero lo primero que se tienen que dar cuenta son ellos. Y como no se dan cuenta, van haciendo el ridículo y cargando y cargando una y otra vez, cada vez más, cada vez más, hasta enfrentarse prácticamente a situaciones a las que es difícil escapar, como lo que le pasó ayer a Pilar Alegría. Por mucho que lo intentes, por mucho que busques argumentos, al final no lo encuentras y te vas a enfrentar ante la cruda realidad de estar apoyando a una persona con la que al final no te sientes alineada, salvo que estés ganando algo importante en el plano personal por el que te compense. Al final llegará un momento en el que cada cual, cada ministro, cada persona, si es mínimamente, moralmente decente, se planteará hasta qué punto le conviene eso. Y no es una cuestión de estar en política, sino es una cuestión de seguir apoyando a alguien que en su caída está arrastrando a toda una generación de políticos y a todo su electorado. Pero vamos a ver cómo actuó y cuál fue la performance a nivel no verbal de Pilar Alegría. La primera pregunta que usted trasladaba, quiero manifestarles, trasladarles dos mensajes. Extrañeza y tranquilidad. Fíjate como antes de, lo estoy repitiendo yo, antes de decir extrañeza y tranquilidad, se relame los labios. Señal como de prepararse a ver qué es lo que va a recibir, ¿no? Extrañeza y tranquilidad. Y repite, extrañeza y tranquilidad. Y mira, hace mirada de comprobación. En primer lugar, quiero mostrar nuestra extrañeza por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación. Y luego habla con muchas pausas. Señal de que tiene que buscar las palabras, ¿no? Tiene que pensar lo que va a decir. Y trasladando también el hecho de que ellos en el Consejo de Ministros han tratado este tema. Lo cual es bastante grave porque Begoña Gómez no es ninguna diputada, no es ningún cargo político. No sé por qué el Consejo de Ministros tiene que tratar esto. Sinceramente, ¿no? Y luego el argumento que da, ¿no? Bueno, de esto ya te he hablado en el vídeo donde analizo la carta, ¿no? Que se hayan entrado por la prensa, ¿vale? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que salir el juez a dar una declaración? ¿Tiene que argumentar el motivo? ¿Estamos realmente presionando tanto al Poder Judicial como para que los jueces tengan que tener un motivo de dar explicaciones de lo que están haciendo? Si la explicación está clara, es la justicia. Y en segundo lugar, absoluta tranquilidad. Porque sabemos que aquí no hay nada. Nada de nada. Como ya dijo el propio informe de la Guardia Civil. Como ya dijo el propio informe de la Guardia Civil. Y mira para abajo y fíjate los dedos de la mano donde lo tiene. Así como tratando de parar. Señal de que está la defensiva. De que quiere parar a la gente. Teme que la gente se le eche encima. Figuradamente, ¿no? Señal de que está en una actitud pasiva. Y luego diciendo una falacia, ¿no? Porque ese informe de la Guardia Civil, y lo tengo, son 190 páginas, no es concluyente. El informe de la Guardia Civil simplemente relata una serie de actuaciones. Pero el informe de la Guardia Civil no concluye diciendo no hay nada por lo que imputar a Begoña Gómez. Porque la Guardia Civil no realiza esa función. Esa función es una función del juez. La Guardia Civil simplemente dice, analiza la información y dice, en este día, a tal hora pasó esto. En este día, a tal hora pasó esto. Y tenemos esta lista de acontecimientos. Fecha tal, esto. Fecha cual, esto otro, esto otro, esto otro, esto otro. Estos son los documentos, tal, tal, tal. Sobre esto, esto es lo que lo demuestra. Punto. Pero no es concluyente. A partir de ahí es el juez quien tiene que analizar toda esa información y decidir si hay indicios de delito. Por tanto, que la Guardia Civil esté diciendo que no hay nada, primero, estaría diciendo esto, estaría prevaricando porque no son competencia de la Guardia Civil. Y que una política, un político, aluda a eso, está desinformando porque está hablando, está atribuyéndole a la Guardia Civil una competencia que no tiene. Ahora, eso sí, lo que aquí hay es una campaña del fango, de la derecha y de la ultraderecha, del Partido Popular y de Vox, del señor Feijóo y el señor Abascal y grupos ultraderechistas como Manos Limpias y Hazte Oír. Tiene que mirar abajo porque tiene que leer el guión que le han escrito. Ojo. Esta es la vergonzosa oposición que tiene hoy nuestro país. Fango y más fango. Fango y más fango. Lo único que hace con esa estrategia es insultar como defensa, sin dar más argumentos. Tampoco ella lo tiene por qué dar, ¿vale? Pero aquí está demostrando que se está prestando este juego. Y de momento, fíjate la cara que tiene. Bien maquillada y todo, es que va a acabar el día prácticamente casi con el ritmo, el corrido y todo. De verdad, su cara al final del día va a ser un poema y la va a saber. Ante la falta de respuestas, los periodistas siguen a la carga y otra vez es Pilar Alegría la que se hace cargo de gestionar esa situación. Reafirmo las palabras que le decía Jordi a su compañero. Este gobierno conoce perfectamente la separación de poderes. Y respeta como no puede ser de otro modo al, por supuesto, al poder judicial. Ahora bien, somos perfectamente conscientes y conocemos que esta denuncia está basada en bulos y en mentiras de tabloides digitales. Somos perfectamente conscientes, respetamos el poder judicial, cosa que después, por la tarde-noche, Pedro Sánchez no hace en esa carta. Ojo, es decir, Pedro Sánchez tiene que redoblar la carga. Aquí hasta sonríe, aunque sonríe con una mueca, levantando la parte derecha de su labio, mostrando que esa es una sonrisa nerviosa. Porque las sonrisas sinceras son normalmente simétricas. Las que tienen una mueca normalmente son sonrisas nerviosas y esconden más bien hostilidad. Pero es que además, así lo reconoce el propio informe de la Guardia Civil, que ya ha dicho claramente que aquí no hay nada de nada. Nuevamente, el informe de la Guardia Civil, amparándose a la Guardia Civil, que ha dado un informe cuando, sin embargo, quien tiene esa competencia es el juez. Pero además, no solo el juez, sino que a la autoridad del juez se le suma la audiencia provincial, que dice que sí que hay indicios, reafirma esto, ante unas declaraciones de la Fiscalía que pide el archivo del caso. Y eso es muy grave, la Fiscalía actuando como defensa casi, en lugar de como acusación. Eso es lo nunca visto, ¿no? Y además, a la que se suma la Fiscalía Europea, que además encuentra otra línea de investigación por la que hay que citar, y entiendo yo que se investigará también por ese aspecto a Begoña Gómez. Y tal y como decía al principio de las primeras preguntas que ustedes nos trasladaban, Sí, efectivamente, les traslado mi extrañeza por la casualidad de haber conocido esta información precisamente, precisamente esta semana, y además haberlo hecho a través de los medios de comunicación. Pero con las mismas le digo, absoluta tranquilidad. Dice absoluta tranquilidad y se sonríe. Porque sabemos que no hay nada. Sabemos que no hay nada. Nada de nada. Y además, así lo ha dicho, con total claridad, el propio informe de la Guardia Civil. Entonces, ¿por qué se pone tan seria y habla con tantas pausas? Y su discurso no es fluido. Porque si fuera tranquilo, ella estaría fluyendo, pero no lo está. Señal de una incoherencia. Y sobre la segunda cuestión que usted me planteaba, es que este gobierno se dedica a hacer lo que tiene que hacer, que es trabajar, por la gente de este país. Mira qué sonrisa tan bonita cuando la tiene. Es nuestro cometido. Y a esto nos dedicamos. Aquí no hay ningún gobierno en funciones. Este gobierno está al frente ya desde hace unos meses y lo que nos queda todavía de legislatura, lo que quieran los ciudadanos. Y mientras estemos aquí, vamos a gobernar y vamos a trabajar para todos ellos y para todas ellas. Ha visto como Pilar Alegría cuando sonríe y tiene una cara muy bonita, pero cuando se pone seria es que se descompone prácticamente. Pero ahora lo vas a ver por la tarde. Como su semblante se vuelve cada vez más sombrío. Gracias, presidente. Señora Alegría, lo mejor para España habría sido hacernos caso y haber aceptado el veto del Senado a la ley de amnistía. Ustedes han perdido el norte, bueno, el sur, el este y el oeste, para aprobar la ley y luego dejarla en un cajón. Primero la ocultaron en su programa del 23 de julio. Bueno, la ocultaron, la negaron y aseguraron su inconstitucionalidad. Lo dijo Sánchez, Illa, Carmen Calvo, todos cambiaron de opinión. Todo ello para... Aquí está mirando. Estamos al principio de la tarde. Fíjate aquí, la bancada de ministros vacía, totalmente vacía. Está Pilar Alegría, prácticamente. Otro ministro de estos que no aparece nunca. No sé si es el de Economía, que ni me acuerdo el nombre. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora García, la verdad que tiene gracia que haga usted esta pregunta. Todo el tiempo que lleva nos está disponiendo palos en la rueda para que no se aprobase la ley de amnistía. Y ahora su preocupación es cuando se publica en el boletín oficial del Estado. Es que vamos, de verdad, vamos a ver. Mire, señora García, lo primero que le tengo que decir es que este gobierno es absolutamente respetuoso con los procesos parlamentarios de esta Cámara y también del Congreso de los Diputados. Y mire, ustedes que han gobernado deberían saber que los plazos medios para publicar cualquier ley en el BOE es aproximadamente 10 días. Con lo cual estamos dentro del plazo habitual. Pero mire, ya que usted me habla de urgencia y de cuestiones extraordinarias, ¿sabe lo que es extraordinario en esta democracia? Que por capricho del Partido Popular en este país llevemos más de 2.000 días sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Eso sí que es extraordinario. Fíjate, la otra parte de la bancada, totalmente vacía. El ministro Marlaska, en un extremo, además, muy alejado. Bueno, entiendo yo que cada cual tiene su poltrona asignada. Y en esta parte, Pilar Alegría supo relativamente capear la situación. Senadora García, tiene la palabra. Alegría, ustedes confunden la convivencia por la connivencia con el separatismo que quiere romper España. Los amnistiados no solo no se han arrepentido, les amenazan en su cara que lo volverán a hacer. Y sí, señor Alegría, ustedes no publican la amnistía por miedo a las urnas. Ahora, también quieren ocultar los efectos de esta obscena ley. Sí, porque temen su entrada en vigor. Temen... Aquí, escucha, pero bueno, mira hacia abajo. ...a los jueces a quienes atacan. Temen que la amnistía no sea aplicable a la malversación. Y temen que vuelva Puigdemont. Por eso, ustedes esperarán al 10 de junio para volver a cambiar de opinión. Aquí tenemos una bonita foto de Pilar Alegría, que se lo toma con alegría, nunca mejor dicho. Ustedes van siempre a las elecciones con la mentira, el engaño y la ocultación. Igual que Sánchez, igual que Sánchez... Senadora García, si me lo permite, ruego a sus señorías que guarden el debido respeto para poder escuchar a quien está haciendo uso de la palabra. Prosiga, senadora García. Sí, gracias, presidente. Igual que Sánchez, que ocultó con su teatrillo victimista que la señora Begoña Gómez ya estaba imputada e irá al juzgado a declarar, a dar explicaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Sí, señora, alegría. Y ella dará explicaciones... Y aquí ya inicia a cambiarse de la cara. Hace como una pequeña sonrisa, porque yo creo que en el fondo ella sabe que... Creo que tienen imágenes de retorno y saben cuando están siendo, digamos, vistos por las cámaras, grabados por las cámaras. Fíjate como aquí hace una mueca mirando hacia abajo, en plan... Y ahora esto, ¿cómo me lo voy a comer? Esta cara es significativa. Fíjate como está de pensativa tratando de ver cómo sale de ahí. Se ve que no está conectada. Se ve que se está preparando a decir algo que en el fondo no cree. Esa es la cuestión. ...explicaciones ante los españoles y asumir responsabilidades. Esto no es fango, es corrupción. Y si utilizaran ustedes el mismo rasero, hoy Sánchez renunciaría y abandonaría la Moncloa. Porque ustedes ocultaron la corrupción, ocultaron la amnistía y ahora esperan para que entre en vigor. No han terminado de mentirnos con la amnistía y ya les están pidiendo el referente... Otra vez esa mueca, así, de apretar la mandíbula y mirar hacia abajo. Repite prácticamente el mismo patrón. Fíjate, ha tratado incluso de sonreír un pelín, pero le cuesta buscar la sonrisa. Pongan a Puigdemont de presidente y un nuevo sistema de financiación. Estas son sus líneas rojas, al igual que la sedición, al igual que los indultos y la amnistía. Señora Alegría, esto ya no da más de sí. Porque los españoles el domingo hablarán alto y claro. Hablarán porque esto no es solidaridad, es desigualdad. Porque esto no es reconciliarse, es arrodillarse. Y sean valientes y publiquen la ley de amnistía. Publiquen esa humillación vestida de reconciliación. Porque ya sabemos que el abrazo fraterno era entre Sánchez y Puigdemont. Y ya sabemos que ustedes representan lo peor de la política desde la transición. La política de la mentira y del engaño al... Aquí tremenda esta senadora, dejando claro todo muy bien. Me falta ver la cara de Pilar Alegría. Tiene que ser un poema. Pueblo español. Sí, muchas gracias, señor presidente. La verdad, señora García, que hace falta que te interese más bien poco. Nada... Fíjate cómo aquí cambia ya su discurso a China los ojos. Señal de hostilidad. Para hacer el discurso que hoy se ha marcado usted en esta cámara. Simplemente por aclarar. ¿Acaso es usted la única española que ayer nos enteró que el señor Feijó ha vuelto a cortejar al señor Puigdemont? Y aquí se sale con una totalmente diferente. Estaba buscando los argumentos. Y finalmente encuentra este. De que supuestamente... Esto yo... Tienes un vídeo que lo habla. Creo que es un bulo del show hoy mismo. De que Feijó está cortejando a Puigdemont. Cosa que nadie ha dicho ni ha estado... Yo creo que si se trata de una moción de censura, lo más fácil es buscar el apoyo del PNV. Más sencillo que el de Junts per Catalunya. Pero bueno, Pilar Alegría tiene que salir como pueda de esa situación y ha encontrado este argumento. A ver cómo lo desarrolla. Y fíjate, aquí tenemos un comportamiento extraño de Pilar Alegría. Normalmente los ministros, cuando hablan, se dirigen a sus adversarios, a la persona que han hablado. Pero aquí, Pilar Alegría ya se ve que sabe que no y tiene que buscar el apoyo de los suyos, que están a su lado derecho. ¿Bien? Y fíjate cómo apenas mira a la senadora y lo que está buscando es el apoyo casi a nivel emocional para aguantar esa situación. Bueno, mire, yo les tengo que reconocer que cuando se escuchan los distintos portavoces del Partido Popular, una le parece... Fíjate cómo poco a poco va cambiando la orientación de su cuerpo para que no mire directamente a la senadora, sino que vaya orientándose más bien a sus compañeros de partido. Estar viendo a una copia barata del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Porque vamos a ver que nos quede claro a todos los españoles, señora García. ¿Es usted, es usted acaso la portavoz del Partido Popular que se ha manifestado seis veces? Fíjate todas las veces que va mirando hacia la derecha, cosa que antes no había hecho. ¿Es contra la ley de amnistía? ¿Es usted la portavoz del Partido Popular que ha comparado a los independentistas con los terroristas? ¿O es acaso usted la portavoz del Partido Popular que ahora mismo están dispuestos a presentar una moción de censura con el señor Puigdemont? Si es que tienen ustedes más versiones que la Macarena, señora García. Lo que pasa, la realidad, es que ustedes ya no engañan a nadie. Necesita el apoyo, el aplauso de los suyos para aguantar esta situación. Ustedes están desesperados por conseguir el poder que no les dio los votos de las urnas el pasado 23 de julio que están ustedes dispuestos a todo. Pero vamos a ver, si llevamos semanas, meses, días escuchándoles a ustedes decían decir... Aquí prácticamente deja ya de mirar a la senadora y va buscando conectarse consigo misma para avanzar en ese discurso. Que España se rompe por los acuerdos con los independentistas y la solución que propone... Apenas levanta la mirada. Señor Feijóo, es una moción de censura pactada con los independentistas. Por favor, señora García. Y además, mire, lo siento mucho, lo siento mucho. Ustedes, señora García, no se aclaran y viven en el constante lío. Pero fíjese, pero fíjese. Fíjate, le enseña la mano y ni la mira. Es decir, está metiéndose en sí misma, casi buscando un hoyo dentro de sí, pilar alegría, mientras por el otro lado sí que da una argumentación, está encontrando una línea. Los españoles sí que tenemos algo muy claro. Y es que si de ustedes hubiera dependido hoy en este país, tendrían un vicepresidente, de vicepresidente primero, a ese señor que está gritando por ahí más muros y menos moros. Si por ustedes hubiera sido posible hoy hubieran votado la ley de la amnistía si no dependieran de Vox. Y desde luego, algo tenemos ya muy claro todos los españoles. Y es que... ¿Puedo continuar, señor presidente? Muchas gracias. Termino, termino. Digo, que si algo... Señora García, tenemos ya muy claro los españoles. Es que al señor Feijóo se le dan muy mal, muy mal las campañas electorales. Vamos, que si dura una semana más, le veo pidiendo el voto para Teresa Rivera y para el Partido Socialista. Fíjate cómo no ha conseguido articular un discurso coherente. Inicia con ese supuesto cortejo de Núñez Feijóo a Junts para una moción de censura. Luego habla de Abascal como vicepresidente, que dice más muros y menos moros. Y finalmente habla de que a Feijóo se le da mal la campaña electoral. Es decir, totalmente incongruente. En fin, esto es lo que sucedió. Pero Pilar Alegría estaba delante de una gangbang y ya van más personas que van a por ella. Gracias, señor presidente, señor Alegría. Ya sabemos que usted prefiere hablar del prófugo Pusdemont a hablar de la imputada Begoña Gómez. Claro que si usted prefiere hablar del prófugo Pusdemont antes que la Begoña Gómez. Pero mire, Sánchez, Sánchez, Sánchez está acorralado por la corrupción. Primero fue el caso Coldo que afectó a un montón de ministerios y a dos gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Socialista. Y hoy sabemos que Begoña Gómez ha sido citada como imputada por corrupción y tráfico de influencias. Pero les digo una cosa. Quien está realmente investigado por corrupción es el matrimonio de la Moncloa. Entre ellos Pedro Sánchez que es el principal responsable político de lo que ha sucedido. El principal responsable político. Ustedes durante todo este tiempo lo que han hecho es negarlo. Negarlo completamente. Incluso taparlo. Aquí están las cartas de recomendación que se les debería caer la cara de vergüenza escribir una carta de recomendación para que se le adjudique a un empresario amigo y que financie un máster un contrato público de Red.es. Por cierto, es codirectora la señora Gómez. ¿Por qué no firmó el otro director? El otro codirector. ¿Saben por qué? O porque no quiso. O porque no pudo. O porque no tenía suficiente influencia como la que tiene la firma de Begoña Gómez, señores del Partido Socialista. Demoledor. Demoledor. Esta intervención es realmente contundente. Y pilar alegría, verás, que sus gestos inician a ser más erráticos. Se mueve mucho más. Tiene microgestos con mucha más frecuencia. Señal de que se siente bastante nerviosa. Tengo que preguntar por qué todas las empresas que financian la actividad profesional de la señora Begoña Gómez son o empresas rescatadas como la Europa, o empresas adjudicatorias de contratos como las que acabo de referir, o empresas reguladas, o empresas participadas por el Estado como Indra. Oiga, qué casualidad, qué coincidencia o quizás qué sospechas como las que tiene el juez de instrucción número 41. La mujer del presidente puede tener los negocios que quiera, pero lo que no puede hacer es aprovecharse de su estatus en la Moncloa para obtener beneficios privados en sus negocios personales. Eso es inaceptable. ¡Inaceptable! Muchas gracias. Señora ministra, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, veo que aquí da igual lo que te pregunten, porque como uno viene con el argumentario de casa, veo una pregunta que me había trasladado por parte del Partido Popular, pero, señor Maillo, es verdad que su estilo ya es muy conocido y reconocido en esta cámara y usted, una vez más, viene aquí con la máquina del fango activada a la máxima potencia. Es así, es así. Miren, fíjense. Estaba ahí mirando hacia arriba de buena actriz, Pilar Alegría, recibiendo ella fango, ¿no? En la cara. Fíjense, fíjense. ¿Qué poco tienen ustedes que aportar a este país? ¿Qué pocas propuestas positivas tienen ustedes para este país que utilizan esta cámara y utilizan las preguntas de sesión de control al gobierno para emponzoñar, para enfangar la situación política y el momento político de este país en vez de aprovechar las sesiones de control para preguntar cuestiones que pueden ser importantes y fundamentales para los ciudadanos de este país? Por cierto, usted me preguntaba sobre un registro que se había realizado en el Consejo Superior de Deporte. He de decirle que efectivamente se llevó a cabo como se ha llevado a cabo en otras administraciones, incluida el Ayuntamiento de Madrid y por parte del Consejo Superior de Deporte, lo único que encontraron fue absoluta transparencia, diligencia y por supuesto ofreciendo máxima colaboración porque fíjese, fíjese, la verdad siempre se abre camino y hay una que es absolutamente clara y palpable, que nosotros, este gobierno siempre con la máxima transparencia y con la máxima claridad vamos a colaborar con la justicia porque esos años de romper a martillazos los discos duros en las sedes del Partido Popular afortunadamente ya quedó en tiempos pasados. Necesita recurrir a cosas que avergüencen al Partido Popular para salir adelante con su discurso cuando su jefe se tomó cinco días a lo mejor para destruir pruebas, quién sabe, ¿no? Y mire, señor Maillo, no voy a entrar en su juego, pero de verdad, sinceramente, yo le pediría a usted bastante, un poquito más de humildad porque no se olvide usted que forma parte del único partido condenado por corrupción en este país que es el Partido Popular. En fin, la técnica de y ustedes más y ustedes lo fueron primero, etcétera, etcétera. Señora, señora ministra, ya que quiera hablemos de corrupción, si quiere le saco los seres de Andalucía, le quiere que le saco filesa, malesa y la corrupción del Partido Socialista, quiere que se la saque, pero mire, estamos hoy hablando de la corrupción de la Moncloa, estamos hoy hablando de la corrupción de la mujer del presidente del gobierno y del señor Sánchez y ustedes tienen una obligación con el conjunto de los españoles de explicarles a los ciudadanos qué es lo que hicieron, por qué contrataron siempre con empresas que tenían algún tipo de vinculación con el gobierno de España, por qué se han aprovechado de esa situación, mire, el problema no lo tienen solo con la corrupción, que bastante lo tienen, sino con el conjunto de los españoles que se han dado cuenta perfectamente quiénes son ustedes, que son capaces de aprovechar cualquier ventajismo para sacar beneficios en sus propias actividades privadas, que son absolutamente capaces de hacer lo que sean, no solamente para... Fíjate que secuencia de imágenes la cara de Pilar Alegría. ...capaces de aprovechar cualquier ventajismo para sacar beneficios en sus propias actividades privadas. Te la vuelvo a poner, fíjate, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con una mueca, siete, ocho, no solamente para continuar en la Moncloa. Ocho microexpresiones, ocho microexpresiones en prácticamente un segundo o dos, ¿no? Para que también a través de su estatus en la presidencia de la Moncloa, utilizarlo para el beneficio de sus actividades privadas. Ya pueden hablar ustedes de igualdad a los españoles. No hay mayor desigualdad que la que ha generado el presidente del gobierno y su mujer haciendo lo que han hecho. Eso es incompatible con una presidencia del gobierno decente, seria y honesta y honesta. No lo son. No lo son. Y por eso deben dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas. Muchas gracias. Señora ministra, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. La verdad, señor Maillo, que ustedes que siempre se definen como partido de Estado, que poco respeto tiene a las instituciones, porque está usted está usted hablando, por cierto, de una denuncia basada en mentiras, en bulos y en falsedades y no lo digo yo. Es que lo dice el propio informe de la Guardia Civil. Y otra vez, dicen la Guardia Civil. Todo lo dice la Guardia Civil. La Guardia Civil y la máxima autoridad. No vamos a repetir eso. Al que ustedes también deberían respetar. Pero miren, lo más preocupante, lo más preocupante es esta estrategia que llevan ustedes, la que llevan ustedes inmersos. ¿Va a decir fango nuevamente? Durante más de seis años. Y lo único que han conseguido con esta estrategia es que hoy sean ustedes absolutamente indistinguibles de la ultraderecha de Vox. Pero le diré algo, señor Maillo, por mucho que griten, por mucho fango que expulsen, la realidad siempre será superior. Y la realidad de hoy, de la España de hoy, es que afortunadamente nuestro país... Cuando miente Pilar Alegría desconecta de su adversario. Tiene que buscar los argumentos dentro y va buscando, va mirando hacia abajo, va mirando dentro de sí misma, va buscando apoyo en los suyos. Hemos conocido que esta mañana... Está hablando como si estuviera sola. Fíjate. ...se despierta y se abre con 21.300.000 trabajadores en nuestro país. Una cifra histórica, histórica, con más de 10 millones de mujeres trabajando, con la tasa de desempleo más baja en los últimos 16 años. Así que sigan ustedes con su estrategia, sigan ustedes con su fango, porque este gobierno va a hacer lo que tenemos que hacer, que es trabajar para mejorar la vida de la calidad de los españoles y de las españolas. Convendrán conmigo, señorías, que sus técnicas de ilusión fiscal no solo son innovadoras, sino que podrían formar parte del currículum de cualquier MDA que se prece. Y ante cualquier duda, se cena con el presidente del Tribunal Constitucional y se resuelve. Sus métodos parecen controvertidos, señora ministra, pero no cabe duda de que son efectivos. Por eso, tal vez, de 3.092 municipios en Portugal, en el que reside el hermano del presidente, también han ido a instalarse cuatro sociedades, pantallas, que están investigadas en la casa... Tremendo esto, ¿eh? Si pensaba que habíamos terminado, no, sigue. Sinceramente, a usted le da igual lo que yo aquí le conteste. Si usted viene con la respuesta elaborada de casa y con el argumentario hecho y con la máquina del fango... Una vez más la máquina del fango. Y así toda la tarde, Pilar Alegría. ...activada a la máxima potencia. Riego silencio, señorías. No deja de ser curioso. Ustedes van contra todos y contra todo. Y para ello, echa el mano de noticias falsas, de bulos, de mentiras... Nuevamente. Nuevamente. De noticias absolutamente inconexas, de juicios, de valor... Todo para continuar con esa campaña. Hasta aquí, mira. Hemos llegado hasta aquí y ya he visto cuatro que le han echado toda su carga de fango en la cara a la pobre Pilar Alegría que la verdad que ha sido destructiva esta tarde. Pero como las respuestas son básicamente las mismas y es me estáis echando fango, fango, fango en la cara. Basta con el fango. Estoy escupiendo fango. No puedo más. No vamos a seguir. Y esta es la tarde no por de esta actriz o reconvertida por parte del gobierno de Pedro Sánchez en aprendiz, actriz, no por, de... Que, bueno, el gobierno ha dejado sola la pobre y la verdad yo creo que tiene que haber llegado a casa rota, auténticamente rota. Ha sido, debe de haber sido posiblemente el día más difícil para Pilar Alegría. Pero bueno, cuéntame tú qué es lo que te parece todo esto. En fin, te espero en los comentarios. Dejémoslo aquí. Si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad buscando parecido a razonables para a veces reírnos pero sin dejar de lado también todo lo que es el análisis del lenguaje no verbal y el análisis de texto para descubrir cuando las personas mienten y utilizan la malicia en contra de nosotros, utilizar los políticos como modelo para después identificar estas situaciones en nuestra vida porque pasan en el trabajo, en la pareja, en la familia, suceden. Lamentablemente sí. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.